Raza, antes yo hacía puro esto, Raza, puro esto Puro poner esto clavo así al levante Me volví, no dije una verga, pero me volví bien, que tenga por ahí estos clavos No dije una verga rapa, pero si era rapidito para poner esto, era ya no, ya estoy lento, ya estoy lento a poner esto Ya estoy super lento Ahí quedó No hay ningún gollo, mire, así tiene que ir a mamada A poner otro aquí Dele aquí me lo chingo Y así no me arraso Dele para acá Y así no me arraso No dije que eres más rápido poniendo esto, pero así es Ale Pero eso era antes, ya no estoy rapidito en esto, ya la práctica, he perdido práctica Raza Vergui aquí no va a agarrar ese puto, esa putada Pienso que aquí no está agarrando Aquí no está agarrando nada Bueno, sí, 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 sí Sí está agarrando Aquí hay un tri-fray Aquí hay un tri-fray Aquí hay en este ¿Y tu papá? y tu papa al banco no va a traer dinero